Bueno, estamos entrando ahorita aquí a la población de San Martín de Turumbán, última población del estado de Bolívar antes de entrar a nuestro territorio sequivo. La población de San Martín de Turumbán fue fundada a finales de los años 60 con las familias que se alzaron en la rebelión del Rupununi en el año 69. Este pueblo está conformado en su gran mayoría por indígenas macushi, guapillana, bemón, caguayo y cariñas, que son los que constituyen el grueso de la población aquí en San Martín de Turumbán, con aproximadamente mil habitantes. Y al fondo, más al fondo, se pueden ver unos tepullos, unas montañas que están dentro del territorio del sequivo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.